Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiza, Neraflores, hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Sential 6 y en esta ocasión veremos lo que corresponde al menú registros y al menú de gestión de software no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal ya que esa es la forma que nos apoyas a seguir realizando estos cursos completamente gratuitos así que anímate, suscríbete y dale manito arriba bueno, debemos a empezar, vamos a empezar con esto, bueno entonces en el menú registros podemos, tenemos para consultar los registros que tenemos en este momento o configurarlos ¿listo? pero bueno, antes de hacerlo, antes de ingresar a eso tenemos que tener el módulo activo el mismo nos está diciendo acá, nos está advirtiendo que debemos de tener este módulo activo damos clic acá y activamos el de registros y damos guardar cambios recuerda, cualquier configuración, cualquier modificación que hagas instantáneamente guarda los cambios ¿ok? listo nuevamente vamos a sacar registros y vamos a ver que ya no tenemos la advertencia tenemos para consultar registros de cortafuegos, cambios en la configuración concesiones en el administrador, quién ha ingresado, cómo ha ingresado y qué ha hecho ¿cierto? podemos consultar en este preciso momento pues no tenemos absolutamente ningún registro ¿cierto? vamos a seguir acá un momento entonces, mientras tanto que se genera pues obviamente acá información vamos a mirar acá la configuración de los registros configuración actual tenemos cambios en la configuración, sesiones del administrador vamos a habilitarlo purgar los registros anteriores a una semana entonces nosotros también cortafuegos nosotros recomendamos que se mantengan los registros por lo menos, por lo menos un mes para tener pues un histórico, una comparación o algo que se pueda descargar más, con mayor longitud ¿no? o sea, volverlo acá nuevamente y vamos a acción de configurar vamos a tenerlo por un mes también hay que tener en cuenta la capacidad de mi servidor en nivel de almacenamiento ya que si es mucha la información que se genera a nivel del cortafuegos y de las acciones que hace el administrador pues obviamente se va a llenar el disco duro no es mucho, realmente no va a ser mucho hemos evidenciado máximo registros en dos meses, tres meses más o menos de 10 gigas y eso que porque es un equipo que pues tiene las 200 estaciones 200 estaciones conectadas pues obviamente también hay que tener en cuenta eso ¿no? pero está en un sistema en arreglo o sea, es un buen rendimiento de computador bueno, vamos acá también a 30 días y le vamos a cambiar le vamos a guardar en la parte inferior acá vamos a poder encontrar pues vamos a poder purgar realmente o vaciar y eliminar los registros anteriores a un tiempo ¿no? a una hora, a un día a una hora, a doce horas, un día, tres días, etc. ¿no? entonces, esta es la configuración básica que nosotros vamos a poder manejar en los registros vamos a mirarle cortafuegos vamos a mirar si ya tenemos mira que efectivamente ya tenemos registros si ves, y la acción que hizo mira que acá me está haciendo unas acciones desde donde provino el paquete desde donde provino y hacia donde hubo hacia donde fue ¿cierto? y que decisión se tomó eso a nivel de cortafuegos obviamente podemos refrescarlo ¿no? vamos a mirar las sesiones de administrador en este momento no tenemos ninguna vamos a salirnos y volver a ingresar nuevamente ingresamos acá esperamos que cargue pero sigue cargando bueno, ya vimos cortafuegos vamos a ver sesiones de administrador mire efectivamente el usuario cuando se conectó y desde aquí dirección IP se conectó eso es muy importante primero para saber quién se conectó obviamente tenemos varios administradores pues que se conecten con sus propias gerenciales si tenemos pocos que conectan también con sus propias gerenciales directamente y desde la dirección IP correspondiente es importante tener en cuenta desde donde se están conectando si nos damos cuenta que se están conectando desde internet pues uno entra a preocuparse pero si se están conectándose dentro de la LAN forma constante uno empieza a dudar porque se están conectando desde diferentes computadores a los computadores de los de soporte un ejemplo ¿no? entonces uno empieza a analizar ese tipo de cosas cambios de la configuración en este momento mira que acá me está diciendo quién está haciendo ¿si ves? qué fue lo que se hizo y entonces es lo que tenemos en este momento con lo respondiente a los registros que está gestionando nuestro center pues obviamente a medida que se están creando agregando servicios a medida que se están agregando funcionalidades pues van apareciendo más registros ¿no? muy bueno la siguiente parte es el software o la gestión del software de de sendia hay algunos módulos que están deshabilitados vemos que podemos tenerlo de modo de paquetería que me lo maneja acá esos son meta paquetes o un modo básico me dice mira si ya tienes configurado esos son meta paquetes más grandes me dice mira esos son los que tú tienes si tienes estos disponibles mira como tenemos el IDS también disponible tenemos el HTTP proxy digamos este lo vamos a instalar este no lo vamos a utilizar este tampoco lo vamos a utilizar el virtualization manager tampoco lo vamos a utilizar realmente es un KVM súper sencillo súper básico todavía no está esto no está muy refinado por así decirlo no está a la altura de un Hyper-V no está a la altura de un KVM no está a la altura de un Citrix no está a la altura de un Vingware no todavía está en su en su etapa por así decirlo inicial vamos a ver en un futuro cómo se comporta pues no lo vamos a hacer ahorita realmente es algo muy básico no vamos a ver tampoco FTP tampoco vamos a ver Radius bueno no más tenemos activo esto y ya lo vamos a instalar y mira que de esta manera nosotros instalamos el metapaquete de Snort para que nos haga una un KEM un tema de análisis o de de prevención de intrusos vale que más adelante vamos a ver no bueno vamos a esperar que se me instale cabe resaltar que entre más paquetes le instales a tu servidor pues obviamente ten en cuenta que pues así mismo vas a necesitar más recursos normalmente recomendamos que si es un Central que tiene carpetas compartidas o es un dominio recomendamos por lo menos 500 GB como mínimo 500 GB de almacenamiento más 8 GB como mínimo de 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 memoria RAM cuando son más de 50 usuarios recomendamos por ahí por lo menos si esto 16 GB de RAM como por así como para que lo tengas en cuenta en arreglo de disco si no tiene la posibilidad de tener un arreglo de disco por lo menos que sea un SCD para que haga una respuesta mucho más rápida a las solicitudes que se le hagan etcétera que la interfaz de red sea un Gigabits por segundo bueno son algunas observaciones o algunas recomendaciones que pues nosotros brindamos cuando están haciendo este tipo de implementaciones ¿no? bueno vamos a ver ya que está instalado acá vamos a ver que carguen listo vamos a ver en la parte inferior nos ha aparecido un nuevo módulo como les menciono como te menciono mucho más adelante vamos a ver bueno actualizaciones del sistema bueno acá podemos actualizar o instalar solamente seleccionando e instalamos quitamos esto 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 vamos instalándolo ¿vale? en actualizaciones del sistema pues bueno acá tenemos que tenemos para actualizar me dice que para actualizar el kernel eso requiere reinicio así que teniendo en cuenta podemos seleccionarlos todos así un apt-get-hub-date es esto realmente actualizar la lista es ir o enviar al sistema un apt-get-hub-date listo para que descargue que paquetes hay para actualizarse en adicionales en ese momento los que son de linux mira acá que tenemos una advertencia realmente esto me está indicando de qué requiere de qué tipo de actualización es algunos son de funcionalidades esta por ejemplo es de de seguridad del sistema como tal para los tengas en cuenta bueno en ese momento no va a actualizar el kernel solamente sería darle click acá en actualizar seleccionar todos los paquetes y actualizar sería lo único que uno tendría que realmente hacer sin ningún tipo de inconveniente no bueno vamos a ingresar como momento a configuración para ver que el sistema también se puede actualizar de forma automática por mi parte no recomiendo actualizar el sistema de forma automática recomiendo que se haga una vez al mes listo al finalizar el mes o al inicializar el mes cualquier de esas fechas si son fechas muy críticas pues a mitad del mes recomiendo realizar actualizaciones no recomiendo que el sistema se actualice automáticamente porque no estamos exentos de que una actualización se rompa la configuración no estamos exentos de que una actualización exija que el sistema se reinice automáticamente y de pronto se esté haciendo algo bueno por muchos motivos entonces es mejor realizar actualizaciones de forma controlada muchas personas consideran que eso es una tarea muy tediosa y que por eso lo colocan de forma automática pero recuerden que no es lo mismo actualizar un servidor o una estación de trabajo actualizar una estación de trabajo no es tan crítico como actualizar un servidor entonces acá vemos lo podemos habilitar y a que hora se empiezan las actualizaciones listo si es nuestro deseo cambiar acá guardar cambios para que guarden listo y a la hora que yo quiero que se realice normalmente a las 2 de la noche lo atalcamos listo bueno nuevamente vamos a un momento acá a componentes del sistema quiero darnos cuenta de algo creo que te das cuenta de algo que algunos digamos algunos de esos módulos cuando tú lo instalas no necesariamente se van a activar listo para que lo tengas en cuenta no necesariamente se va a activar entonces debemos irnos para acá para la parte de estado de módulos y acá vamos a darnos cuenta los módulos que se encuentran activos listo por ejemplo no tenemos el módulo de NTP y las dependencias que tienen cada uno de los módulos por ejemplo de HCP depende del módulo de red si ese no está activo de HCP no se puede activar NTP no depende de nadie entonces lo podemos activar sin ningún tipo de problema vamos a activarlo para que te des cuenta ese módulo no es tan crítico solamente de sincronización horaria que pues a nivel de dominio activo si es crítico obviamente pero a nivel de nosotros realmente no es crítico o sea no tenemos el dominio todavía montado como para decir que sea crítico realmente bueno espera que carguen listo ok listo este no es un módulo crítico entonces ahí lo tenemos sin problema vamos a mirar acá listos nuevamente vamos a ver que acciones hemos registrado entonces miremos que acá me sigue mostrando que lo que he hecho listo hemos habilitado un servicio listo cualquier evento vamos a mirar que otros tenemos sesiones de administrador pues ya lo mismo ya hemos visto la que tenemos la tema de forma local mira que ya se cerró la sesión bueno vamos a continuar acá en software aquí encontramos más otro tema acá en el dashboard ten en cuenta acá en el dashboard también me dice si tenemos actualizaciones para que lo tengas en cuenta vamos a ver que me aparezca ahí el mensaje que tienes actualizaciones por aplicar 8 actualizaciones en el sistema 8 de seguridad me dice avisos esas actualizaciones son actualizaciones no probadas de comunidad y pueden dañar su sistema en entorno de producción pues obviamente recomiendan que pues tengamos la versión comercial ¿no? pues es para ellos ¿no? obviamente son actualizaciones que vienen directamente de la comunidad realmente viene de la paquetería que viene de Ubuntu no son probadas directamente por Centiel así que se puede generar ciertas inconsistencias ocasionalmente con alguna paquetería esa es la desventaja de Community también así que ten muy en cuenta de ese tema eso vamos a esperar a que se actualice ok después de que actualizado pues lo siguiente normalmente a realizar cuando se actualiza el kernel pues sería obviamente el reinicio ¿no? y acá pues daríamos por terminado nuestro video en el siguiente video pues vamos a ver ya lo que es la parte de usuarios y equipos y lo que corresponde al dominio vamos ya a configurar nuestro primer dominio vamos a autenticar un Windows 7 una máquina virtual de Windows 7 también se puede autenticar con Windows 10 voy a hacer la tarea de conseguirme una ISO de Windows 10 para poder autenticarla efectivamente con nuestro Centiel bueno no siendo más me despido nos vemos en un próximo video hasta pronto